Las fuerzas de seguridad israelíes podrán responder con fuego real al lanzamiento de piedras por parte de los palestinos en Jerusalén cuando la vida de civiles israelíes se vean amenazadas. La medida ha sido aprobada por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Las piedras y las bombas incendiarias son armas mortales. Han matado a mucha gente. Hemos cambiado las órdenes del uso del fuego para la policía en Jerusalén. La decisión llega tras la creciente tensión en Jerusalén Este y Cisjordania por la entrada de las fuerzas israelíes en la explanada de las mezquitas para dispersar a musulmanes que trataban de sabotear visitas al lugar en la víspera de la celebración del Año Nuevo Judío. Consideramos que este tipo de enfoque, que prevé el uso de la fuerza y que incluye el castigo colectivo con una severa actuación policial, es ilegal e inmoral. Asimismo, Israel ha establecido penas mínimas y multas elevadas a menores que arrojen piedras y a sus progenitores. Mientras tanto, la violencia continúa. En la ciudad de Jenin, Cisjordania han tenido lugar enfrentamientos entre agentes israelíes y ciudadanos palestinos. Desde el viernes, día en que los choques alcanzaron su punto álgido, una cuarentena de palestinos han sido detenidos.